Y esa será nuestra responsabilidad, seguramente a partir del 10 de diciembre. Cuidar, buscar, influir para que las cosas vayan cada vez mejor y pensando siempre en nuestra patria, que es lo más importante. Para que cada argentino ponga lo mejor de sí, sin egoísmo, sin mezquindad, con mucha generosidad, para que de esta manera podamos llevar a la Argentina a un gran futuro. Cada uno desde su pertenencia, cada uno desde su identidad, cada uno con sus ideales. Yo lo defendí, lo defiendo con mucha fuerza, convencido de que era, bueno, lo mejor. Se optó por un cambio. Dios quiera ilumine al ingeniero Macri para que ese cambio sea superador para el bien de nuestro país y nuestro pueblo. Por eso nuevamente, en nombre de mi compañero Carlos Zanini, en nombre de todo mi equipo, mi familia y fundamentalmente a los que han trabajado incansablemente para llevar estas propuestas convencidos que era lo mejor para el país, mi agradecimiento eterno de lo personal y lo institucional. Muy buenas noches y nuevamente, muchísimas gracias por esta presencia. Perfecto. Muchas gracias.